Gustavo Cabañas te recibimos con un café Belén Con un café Belén Con todo, claro Buen día Tranquilo Tranquilo, no sabías Con barrita de chocolate encima Lo mejor es despertarte Venir a tu lugar de trabajo Y tomar un rico café Belén Con una barrita de chocolate ¿Qué más querés para empezar el día? Encima venís y le encontrás A todos tus jefes de todos los lados ¿Verdad? Porque vine acá y le encontré al director Del turno tarde del colegio, Fernando También que estaba acá El director Alcide Valdez Se te juntaron todos Se me juntaron todos los jefes Bueno, si me te juntan todos los jefes No hay problema Cuando se te juntan otras cosas Lo que es jodida Le regalé chocolate De todo porque estoy pagando favores Después de lo que me hizo Gustavo el domingo En el teatro Te escuchiste el escenario Sí, me hizo tocar gratis Así que te voy a pagar favores ¿En serio? Ya no puede más tocar Porque gratis nada ¿Vos no tenés bailarinos? No tengo Entonces no voy a poder tocar nada yo ¿Por qué? No, tranquila Leti Hay sorpresa Leti No, tranquila No te quiere contar No, pero Hay bailarinas con sorpresas Bueno ¿Qué tal Gustavo? Un personal Genial Muchísima gente Tu debut Le gustó mucho Le gustó mucho a la gente Yo hablé con muchísimas personas Todavía no tuve el agrado De ir a verte Pero me iré este fin de semana Yo sé que vas a ir Por supuesto Vamos a ir ¿Vos sabés que Marcelo se fue con Denise? ¿Verdad? ¿En serio? ¿Con quién se fue? Con Denise De Laguna Blanca ¿Vos sabés que Denise estaba sin maquillaje? ¿Pero se fue con bikini? ¿O se fue? ¿Vos viste el diario hoy? No, todavía no vi La foto de la Laguna Blanca Por favor Escándalo Diría un amigo mío Era un amigo nuestro ¿Verdad? Así que no Divina realmente la obra Imperdible ¿Vos no sabés lo que es? Morí contigo Divina la obra Y si yo no vendo ¿Quién va a vender? ¿Quién va a vender? Pero no se te escapa nada O sea que la gente se quiere ir Se esconde Él prende la luz Y ya Les pilla todo Realmente Pero todo un despliegue Porque viste que uno dice De repente Es un unipersonal Y se imagina Que se yo Al actor hablando solo Y nada más Acá estamos hablando De un show también Buenas luces Buena ambientación Un show completito Me contaron que el comisario La parte del comisario Se robó Se robó la obra O sea que yo tenía miedo Del comisario Pero tenía tanto miedo De hacer comisario Porque no estaba seguro Con el personaje Vamos a escuchar un poco Vamos a escuchar un poco Ahí está Ahí está No son juntas Para que ustedes sepan Son juntitas Pero le leí con bailarina Gustavo de primer nivel También La chica de Baila Conmigo Paraguay Ahí Andrea Benítez Tamara Está toda la de bailando Hermosa Que lindo equipo Andrea Magnolia Magnolia Después está también Andrea Y Andrea Gustavo Ayer entramos en debate Ingrid Ingrid también Ingrid 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 Ayer entramos en debate Acá y decíamos ¿Por qué será que no hay modelos? Compartir cartel Por ejemplo Decíamos Rosana Barrio Por ejemplo Mi comadre Tu comadre Yo sé que a vos Te hubieran encantado No sé por qué Tengo la pinza acá Pero viste que Tu comadre No por la edad Pues un toque ¿Entendés? ¿Con quién? Con tu comadre ¿Verdad? Te hubiera gustado De repente estar Pero eso significa También compartir Un poquitito de cartel Pierde el mote De unipersonal Tal vez Exactamente Como es unipersonal Por algo que es unipersonal Por eso Me voy mismo caminando Por la calle ¿Verdad? Me voy caminando Por la calle Y me dice Gustavo Vas a ser tu unipersonal Sí Voy a ser mi unipersonal No me diga ¿Con quién? ¿Eh? ¿Cómo pico? Esa pico unipersonal Unipersonal ¿Cómo significa Que el solo No va Una sola persona Pero claro Es por eso que elegiste No figuras No modelos Y claro No porque Si no Este Me sacan protagonismo Yo quería ser Agudamente Yo quería ser contigo Tu único personal ¿Verdad? Mi único personal Ese está bien ¿Verdad? Soy su único personal Está muy bien No porque ya estamos Preparando el dos Acá pregunta Mira yo no soy Yo no estoy de acuerdo Con la pregunta Que dice Sebastián Lo que dijo caí Hay que decir Una pregunta que hace Sebastián No yo Jamás lo haría Porque yo soy buena Es cierto que Elegiste bailarinas Porque son más baratas No No elegí bailarinas Porque son más baratas Son baratitas Son baratitas Lo que pasa Es que Póndeme música de terror A ver Póndeme tensión Póndeme tensión Póndeme tensión Póndeme tensión Néstor Es más barata Tener bailarinas Que bailarines ¿En serio? Porque los bailarines Vienen con un pedazo De carne adicional No entendí ¿Cuál es la carga adicional? No, no, no ¿Cuál es la carga adicional? ¿Qué? Es pedazo ¿Pero el pedazo de qué? No entiendo todavía No, no, no Realmente No elegí modelos Porque quiero Porque las modelos Bueno, son bailarinas Las modelos son cuerpo Son pechos Son cola Son siliconas Algunas, ¿verdad? Algunas Y yo más que presentar un Una silicona Desfile de modelo ¿Verdad? Claro Se presenta a mí unipersonal Por eso Claro Las figuras son vos Los personajes Los haces vos Las bailarinas que presentaste Tienen todo lo que dijiste Marcelo me puede decir que sí Che, esto te alegra la mañana ¿Te das cuenta? Te cambia el día Te vamos a dar más café Más barritas de chocolate Y te vas a contar todo Lo que pasa entre la bambalina Yo soy hiperactivo ¿Para qué me dan dulce? Que yo, o sea ¿Por qué me dan así? Trepando las paredes Trepando las paredes Son las 7 y 25 minutos 16 grados La temperatura Va bajando la mañana de hoy Empezamos con 20 Vamos a 16 Vamos a ver qué pasa Después del corte Porque ya, ya, ya Ya viene la mamá de Diego No, ya le viene la mamá 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 ¡Qué lindo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!